¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un gameplay nuevo en Xbox Series S. El día de hoy les voy a poner una partidita de Warzone en la consola. Tenemos una configuración de 1080p a 120 cuadros por segundo. Nada más que probable... a ver, probando, probando... a ver... Bueno, tenemos una 1080p a 120 Hz o 120 cuadros por segundo. Estamos probando por primera vez la Isla de Renacimiento, la nueva de 2.0. Y vamos a checar rápidamente el peso del juego. Esto es el peso de Modern Warfare 2 con Warzone. No sé cuánto quede solo Warzone solito, pero creo que queda como de unos 70 GB. Pero en mi caso, como si tú también te compraste Modern Warfare 2, te quedan 111.3. Sin la campaña. En mi caso yo ya jugué la campaña, ya la acabé. Y entonces yo le quité la campaña, que son unos 29 GB. Que le quité. Sin la campaña, con todo lo demás. A ver, espérame. Si la campaña me quedó en 111.3 GB. Entonces tenemos 1080p, 120 cuadros por segundo. Pesa 111 para que lo consideren. No lo pude jugar desde el disco externo. Y ya está. En el gameplay que les voy a poner ahorita, ignoren por completo. He tenido algunos errores de configuración entre que juego a 120, pero la cámara está grabando a 60. Entonces de pronto ahí como que se me olvidé hacer una configuración. Entonces ignoren totalmente el desfase que hay entre lo que yo estoy diciendo y lo que se escucha. Pero lo importante es que el juego sí se está escuchando correctamente. Entonces ignoren por completo que va desfasado como vivos. Perdón, como que la parte de la caparita que está aquí. O sea, no va a coincidir. Pero bueno, de ahí en fuera la atención es al juego. Para que ustedes lo chequen. Les voy adelantando el juego. Lo sentí muy bien. En desempeño muy ágil. La verdad es que lo sentí muchísimo mejor de cuando lo jugábamos en el mapa normal. Y pues bueno, ahí se los voy a dejar. Déjenme los comentarios si quieren que lo pruebe también en Xbox Series X. Y pues la experiencia fue bastante buena amigos. Déjenme los comentarios si quieren que cheque algún otro juego adicional. Y todavía no he revisado si Modern Warfare 2 tiene nuevos mapas o hay alguna otra cosa nueva. Pero bueno, fue muy bien chavos. Ahí les dejo y pues listo. Nos vemos en la próxima. Chao. Acá Héctor en el edificio. Acá we already know what's going on in the game. Ah. Objetivos de la recompensa identificados. Tienes permiso para atacar. ¡Suscríbete al canal! 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 es que no hay que perder no 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 ok, six seconds no separe mucho Héctor del grupito top of that building no 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 nooo tu equipo esta en la zona segura soldado enemigo acercándote fuck you got lucky bro two from behind you fuck this man kinda shitty oh bunch of people they fucking run I don't know, you're Hector kill in the sky no 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 I'm dying Hector, here here, Hector nooo te mataron no? ah mataron a cure me Hector no, I already died no no sii es que va cayendo Hector no soldado enemigo acercándote mira mira, mira esta bien pronto esta cerrada estamos vanas vienes duro vienes un ataque de mortero aliado alerta, resurgimiento esta por terminado el enemigo acercándote su compañero volvió a la batalla, buen trabajo deberías dirigirte a la zona segura me dieron por aquí cancel a eso cancel a eso ya 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 come over ya 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 come over ya come over ya no 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 ¡Suscríbete! Las cajas de suministros fueron reabastecidas, hay que quitarse. Necesito munición de la cabilla. ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado al disparar! ¿Todo bien, Héctor? ¿Todo bien, Héctor? ¡Mina de racimo o sil desplegadas! ¡No! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Eso! ¡Eso, eso! Acá, ya, ya. Ok, aquí. ¡El grupo entrando en el área! ¡Necesito munición de pistola! ¡No, no, no! ¡Tengo algo de munición de calibre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estás lejos de la zona segura! ¡Deprita, avanza! ¡Ah! ¡Here! ¡Ay, sí! ¡Ah! ¡Es un gran problema! ¡Eso es un gran problema! ¡Es un gran problema! ¡Ah! ¡Han! ¡Está en la última! ¡Eso es un gran problema! ¡Anda movimiento! ¡Movimiento! ¡Ó! Por aquí, el movimiento enemigo Yo te sigo Héctor y estoy atrás de ti ¡No! ¡F**k! ¡He's right there behind that f**king building bro! ¡He's picking up, he's picking up! ¡He's right there behind the building! ¡Right there where the bus station! ¡Lanzando a mí! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿He's in this building? ¡Ah no I'm dead! ¡He's in that house! ¡Eh! ¡He's in that house! ¡Eh! ¡He's in that house! ¡He's in that house! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡F**king GG! ¡Muy bien Héctor! ¡GG! ¡F**king GG! ¡Thank you guys! ¡Ganamos Héctor! ¿Qué pasó? ¡Andale pues Héctor! ¡Descansa! ¡Te echas ganas a la escuela! ¡Bye! ¡Ahí me agregas! ¡Sí! ¡Si! ¡¡Órale! ¡Sí! ¡Jaja! ¡Esta��는 mal 스타-man! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!